Es curioso cómo empieza el evangelio de hoy. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Ayer escuchábamos en el evangelio cómo Jesús discutía con los fariseos y les hablaba de su pecado y de cómo permanecer en el pecado les llevaba a la muerte y que el pecado era no reconocer que él era enviado por Dios y que él en definitiva era Dios. Y al final del evangelio decía que al escucharlo muchos judíos creyeron en él. Hoy Jesús se dirige a los judíos que han creído en él, pero ahora aprovechará la ocasión y sin embargo les habla con cierta dureza, les habla con claridad. Jesús, como solemos decir, no nos dora la píldora, no manipula la realidad, no nos endulza su palabra para tener más seguidores, sino que es fiel a la verdad. Y nos habla como adultos, nos habla con claridad. Y lo primero que les dice es, si permanecéis en mi palabra seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es el problema que tienen estos judíos y el problema que tenemos nosotros? ¿Qué pensamos que somos libres? ¿Cómo dice seréis libres si nunca hemos sido esclavos? Le contestan los judíos. Y entonces Jesús se lo explica un poco mejor. Dice, mirad, igual no habéis sido esclavos en Egipto, en Egipto como lo fue el pueblo de Israel, o no habéis sido esclavos en Babilonia, y como hemos escuchado en la primera lectura. Pero en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo. Todo el que comete pecado es esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del propio pecado. ¿Esclavo de qué? De lo que ya decíamos hace unos días. Del miedo a la muerte y a todo lo que nos habla de la muerte. Cuando cometemos el pecado, realmente no somos libres. Porque es libre el que tiene capacidad para conocer el bien, capacidad para querer el bien, capacidad para elegir el bien y capacidad para realizar el bien. El que no conoce el bien porque tiene su inteligencia nublada no es libre. Porque no tiene los datos suficientes para elegir. El que tiene una conciencia deformada no es libre. Y por tanto, peca. El que conoce el bien pero no tiene la fuerza de voluntad para realizarlo tampoco es libre. Porque conociendo el bien elige el mal. Y eso es algo que va en contra de sí mismo. Y cuántas veces nos pasa esto. Y el que conoce el bien y quiere hacerlo y no lo realiza, experimenta que tampoco es libre. Que como dice San Pablo, queriendo el bien es el mal el que se me presenta. ¿Cómo puede ser esto? ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Si no descubrimos realmente que en nuestra vida el pecado nos esclaviza, no podemos dejar que Cristo nos libere. Este es el principal problema. Y entonces, Jesús les habla claro y les dice, yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro Padre. ¿De quién está hablando? Pues del Padre de la mentira. Ellos no acaban de entender. Dicen, nuestro Padre es Abraham. Si fuerais hijos de Abraham haríais lo que decía Abraham, pero vosotros tratáis de matarme. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro Padre. Y ellos ya empiezan a cabrearse. Y le dicen, nosotros no somos hijos de prostitución. Algunos autores, algunos estudiosos de la Biblia dicen que en esta frase le están diciendo, nosotros no somos hijos de prostitución, tú sí. Que tu madre se quedó embarazada y no se sabe de quién. Eso sería un añadido. Algunos autores dicen que esta frase va en ese sentido. Nosotros no somos hijos de prostitución como tú, que no sabes quién es tu Padre. Que lo sabe todo el mundo. Tenemos un solo Padre, Dios. Entra la paradosa. Y entonces Jesús le dice, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido. No he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Los que estamos aquí, hemos descubierto algo y es que somos hijos amados de Dios. Y que por nuestro bautismo Dios ha dicho, tú eres mi hijo amado y yo soy tu Padre. Sin embargo, también hemos experimentado muchas veces que no hacemos las obras de Dios. Que muchas veces cedemos en la murmuración, en los malos pensamientos, en la pereza, en la mentira, en la lujuria, en la gula, en el desprecio de los demás, en tantos pecados de omisión, en tanta indiferencia frente al sufrimiento de los que tenemos cerca, en tantos rencores, en tantas acciones llevadas a veces por el miedo, en tanta ira que sale de nuestra boca y de nuestras acciones. Dice el refranero español, de tal palo, tal astilla, ¿no? Cuando nosotros vivimos así, ¿de qué palo estamos viniendo? No estamos viviendo como hijos de Dios. Vivimos como hijos de las tinieblas, vivimos como hijos del Padre de la mentira. Es el maligno el que está actuando en nuestra vida y el que nos está seduciendo y el que nos está esclavizando. Por eso necesitamos a Cristo, por eso necesitamos esta Pascua, por eso necesitamos experimentar este paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la tiranía, de la esclavitud, al pecado, al reino de Dios, al reino de la libertad. Todos necesitamos vivirlo, vivirlo en cada Eucaristía, vivirlo cada día, vivirlo en cada confesión. Necesitamos vivir esta experiencia para que incluso cuando vivimos en un contexto de esclavitud, como vivimos en esta sociedad, ¿no? Rodeados de la mentira, rodeados del mal incluso hecho ley, rodeados de tantas tensiones, de tantas falsas promesas, podamos ser libres como hemos visto en la primera lectura. Estos tres jóvenes que están trabajando al servicio del rey de Babilonia y que son obligados a postrarse como si fuera Dios ante la estatua del rey. Y sin embargo, en medio de todo esto son libres. Y mirad con qué parresía, con qué libertad le hablan al rey. Mira, eso no tenemos que responderte. Si nuestro Dios a quien veneramos puede librarnos, los librará. Y si no, tranquilo, que no vamos a adorar tu estatua. ¿Se puede ser más libre que eso? Hay un pasaje del Quijote. Cuando están en la isla Barataria y el jefe de allí, no me acuerdo exactamente qué cargo tenía, les dice, hoy dormiréis en la prisión. Y no recuerdo si es Sancho. Dice, ¿no? Dice, ¿cómo que no? Os he dicho que hoy dormiréis en la prisión. Dice, ¿no? Dice, claro que sí. Y os lo voy a demostrar, hoy vais a dormir en la prisión. Y él le contesta, mira, meterme en la prisión. Si duermo en la prisión o no, depende de ti. Pero si duermo o no, lo decidiré yo. Cuando uno vive como hijo de Dios, experimenta una libertad incluso en las condiciones más extremas. El cardenal Bantuan, cardenal obispo de Vietnam, cuando fue encerrado en la prisión en una celda que prácticamente no cabía ni acostado él, vivió de tal manera en esos pocos metros cuadrados que al final los carceleros se convirtieron. No tenía reloj, no tenía sol, no tenía referencias. Se levantaba, rezaba, se mantuvo firme. Cuentan que celebraba la Eucaristía, consiguió que le trajeran al ganarse el favor de los carceleros un poco de pan y un poco de vino y celebraba la Eucaristía en sus manos, con una gota de vino y un pedacito de pan. Celebraba la Eucaristía. Hay una libertad más grande, incluso en las circunstancias más adversas y hay una esclavitud oculta cuando parecemos más libres. Es importante que el Señor nos ilumine hoy para romper esta paradoja. Y esta paradoja se rompe saliendo del circo de la Ajkeha, y como decía ayer los que estabais en la misa de la tarde, empezando a vivir en la alabanza. Estos tres jóvenes, Hidrán, Mishak y Abdenago, Ananías, Azarías y Misael, cuando los echan al horno, lo primero que hacen es pedir perdón por sus pecados. En una oración, no lo hemos escuchado en la lectura porque estaba recortada, porque si no eran 95 versículos de lectura y era un poco larga. Lo primero que hacen es pedir perdón por sus pecados y después empiezan a alabar y a bendecir a Dios. Lo hemos rezado en el Salmo. Y cuando empiezan a bendecir a Dios, es entonces cuando aparece este cuarto personaje, este ángel, y esta brisa que los rodea y hace que no se quemen. En medio del horno de nuestra vida, en medio de las circunstancias adversas que tantas veces podemos vivir, podemos vivir como esclavos y por miedo a perder la vida, dejarnos atrapar por el pecado, o podemos vivir en la alabanza, en la acción de gracias, en el reconocimiento de Dios, y entonces experimentar la libertad, incluso en medio de la enfermedad, incluso en medio de una cárcel, como os decía del obispo, incluso en una cama de hospital, o incluso cuando la vejez o la falta de fuerzas no nos deja hacer aquello que nos gustaría hacer. Esta es la verdadera libertad, la de conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo y es su palabra. Le damos al Señor poder conocerlo y poder reconocerlo para poder ser verdaderamente hijos de Dios. Que así sea.